Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco Que me come, ay poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Que me come, poquito a poco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra Esa negra linda Esa negra linda Que me tiene loco Que me come, poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Que me come, ay, poquito a poco La, 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 la Mi negra linda Nunca me dejes La, 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 la Ay, mi negra linda Nunca me dejes